muy buenas chicos estamos jugando free fire estamos con mi hermano hola y vamos a jugar duo vs yo con mi hermano a ver ganamos la partida ahora mismo jajajador y vamos a colocar pausas chicos ya chicos estamos cayendo aquí y en mil como lo va como lo va mira ahí alguno pase parece que se me va a irme cámara lenta primero y después se me va a irme rapidito por favor que no me mates nada en tiro porque no quiero que se me haga cámara lenta y me va a matar parece parece Cargo, recargo, recargo. Para acá. Ya vamos. ¿Quién? ¿El de arriba? No, 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 no. No, 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 no. Y... Y yo me toro más, güey. La del patio. Adiós, apúrate eso, apúrate. Ya está, ya, mira. Ahorita, ahí, ahí, ahí. Jodió, jodió. Oh, cachón. Esto lo voy a subir a YouTube. Y el medio cacho que me mandé, ahí va a ver mi hermano. Y soy un probazo, papá. Chicos, ya voy a cumplir los trece. Y... Y ahí voy a estar un todo probazo, todo master. Y salto por aquí. Y salto por allá. Necesito vida. Se me va a acabar la letra. Y me va a volver. No mames, güey. Vidita de mi vida. Vidita. Ya, eh... Ni nada aquí. Ay, se lo metí vida. Voy a curarme yo. Ni, no, ni, no, no. Me voy en auto. En auto. No, si, mamá, me voy a caer. No, mamá. ¿Quién llega a las primeras manos? Vamos por el puente, güey. Voy a cruzar la línea. Yo crucé la línea. El que llega primero en la zona es pro. No puedo chocar, hermano. Es difícil. Ay, mamá. Me apunto a llegar a la zona. No voy a ir aquí hoy. Voy a llevarlo rápido. No mames, va a llegar el primero. No, mami. Sí, sí va a llegar él. Sí va a llegar él. Vamos, vamos, vamos. ¡Yo no! Chocando así. ¡Ah! ¡Choqué ya! No, mami. No, no, mami. ¿A dónde te siento? Pero aquí me mataron, tío. Y auto, por abajo. No, la verdad, con una vertebral. No mames, ven. Ahí está. Ahí está. Se mamó. Para allá va, para allá va. Para allá va el gil. Marica. Marica. No sé, me mate. ¿Qué es? Que se va, cabrón. Que se va el mamón. Marica. 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 Coche, coche. Lo cagamos, lo cagamos. Lo jodimos, güey. Le partimos al orto. Que se cortaba, güey. Ja, ja, ja. Le partimos al orto. Ja, ja, ja. Me tiene huevón, güey. ¡Andate! Motherfucker. ¡Ahí me va! ¡Pero Martina! Perdón, chico. No se llama Martina. No se llama Martín. Se llama Alejandro. Ya, chico. Se llama Martín. Se me olvidó porque me quitó mi kin. Me enojé demasiado. No mames. No mames, güey. ¿Qué te has matado? A dos. ¡Oh! Me he matado. ¿Viste luego? ¡Ah! A ver. ¡Ah! Me te mataste, porro. ¿Cuánto? 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 Bueno, chicos, somos pros. Vamos a ganar la partida. Quedan once jugadores. ¡No lo leí, celestial! Mira, hay pilo loquito. Mira, gaya, ese loquido que estaba ahí. Ya, chicos. Esto, aquí dejamos el video. Aquí dejamos el video, chicos. Hasta la próxima. Ya. Suscríbase, chicos. Dale like. Y... Y no sé. Hay un tema, no sé, ahí me dejó los comentarios, no sé. Que me busquen. Después voy a mostrar mi nombre. Cuando termine esto, voy a mostrar mi nombre. Cuando suba el video, van a decir, van a decir, van a decir, no sé, eso van a decir, no importa, chicos, es un juego y no importa que sean pro, importa ganar y jugar. Claro, eso me importa más. Y este huevón me quita todo. Dije, huevón, no grosería. Qué huevón. Vamos a... Qué huevón. Viva, va a decir, no. Viva, va a decir. 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 Mira, va cayendo ahí. Voy a pasar aquí Ya chicos, ahora Tengo poco volumen Y ahora sí Se me va a acabar de esta Que lo más fácil chicos Es así Así que tenéis poca vida No sé dónde vamos chicos Quiero ir a A la playa Son las 4 de la mañana Las 4 de la mañana Las 4 de la mañana Son las 8 No mames Vamos a ir a la playa Estamos en otro país Estamos en la playa Mentiroso Estamos en Chile cabrón Ya Y viene el El dron Dron Ubícalo a un enemigo Para matarlo Por favor Hay un tipo Hay un tipo Hay un tipo Hay un tipo No 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 Puta Hay que ir a pegar Fue así que el dron Mira ahí Me bajó Por hacer un truco Que no Que no No vale la pena Vamos Sí He fallado Bueno hermanito Sálvame Tan tan Se fue para allá Se fue para allá Cómese que está allá arriba Ay mamacita Son dos Son dos Son dos Arriba Hasta el otro No 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 mames Ay Oh Son dos Cabrón No mames Bueno 25 Hasta la próxima Chao Lo dije Lo dije Pausa Y el El de mi hermano También Quiere Ahí está Para lo de pausa Y yo Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.